de la vida. Historias de vida como la de Claudia Urrego, mi invitada a continuación de Fundayama. Ella es una superviviente, una mujer que le ha ganado al cáncer cuatro veces, pero más allá de eso, se dio la oportunidad de no solo sanarse ella, sino ayudar a muchas otras mujeres. Claudia, bienvenida mucho más que Rosa. Muchas gracias por esta invitación, qué rico estar en este espacio y tocar tantas vidas, tantos corazones, por una causa que, si bien es devastadora, nos lleva a crecer, a aprender y a ayudar a tanta gente. Cuéntanos un poco de su experiencia, ¿qué es lo que Claudia Urrego, cuando llega ese cáncer, esa enfermedad a su vida, aprende y que hoy diría es que sin esto no sería la misma? Pues ha sido un aprendizaje, en todo sentido y de verdad que sí, de momento inicial el impacto es, no va a morir, pero que nos permite ver la vida de una manera totalmente diferente, transformación total, de crecimiento espiritual, emocional, moral y de reconocer la grandeza que hay en cada uno de nosotros, identificar que podemos hacer tantas cosas, pues es tan maravilloso e inclusive muchas personas dirán, no es un absurdo, pero es una realidad que vimos muchas personas que hemos afrontado el cáncer y es el cáncer me permitió identificar todo lo que yo pueda hacer, lo que yo pueda dar, lo que yo puedo ofrecer, entonces decimos gracias al cáncer hemos logrado muchas cosas, yo por ejemplo, si no hubiese vivido la experiencia del cáncer, quizá yo todavía estaría pegada a un computador en un escritorio trabajando como ingeniera de sistemas y ahora yo miro, ver lo que es Fundayama, todo lo que hemos logrado, dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, cuántas vidas estamos impactando, cuántas familias estamos tocando, eso es increíble, es maravilloso, es una cosa, pues no, que como digo yo, difícil de describirlo, porque hay que vivirlo y hay que sentirlo y es muy bonito. Y esa es la historia cuando se transforma en propósito, en propósito de vida, cuando Claudia decide juntarse con otras personas y decir, vamos a apoyar, vamos a sacar adelante una fundación que permita realmente hacer ese acompañamiento, ¿cómo es hoy Fundayama y qué es lo que está haciendo por las mujeres con cáncer? Mira, Fundayama empezó pues desde estar yo en salas de quimioterapia, porque a mí me diagnosticaron cáncer de mamá hace 17 años larguito, luego vino la progresión a los ganglios, que fue a los 14 meses, otra cirugía, esquimio, luego viene, termino quimioterapias por lo de los ganglios a los 5 meses, metástasis en los dos pulmones y paso a manejo paliativo y entonces viene un montón de conceptos también que uno dice, oh, señor, entonces paliativo es cuántos, o sea, me van a tener con vida cuántos días, pues porque es cuando nos hablan de paliativos, automáticamente es como una muerte lenta, digámoslo, y así, suicida, y no es así, o sea, es cambiar también conceptos, cambiar un montón de cosas, entonces a mí me tocaba ir cada ocho días a salas de quimio y yo empecé a conocer tantas necesidades de los pacientes, que el que llegaba caminando porque no tenía un pasaje, el que llegaba sin comer nada, en fin, un montón de cosas y todo. Claudia, y en el mundo de las mujeres definitivamente, y tú lo has vivido de cerca en la fundación, el tema del cabello, y cómo invitar a otras mujeres también en su momento a que se hagan esas donaciones, a que realmente se unan a la causa. Es muy bonito porque es que es hacer de que todos aportemos y ayudemos en momentos de tanto dolor, de tanto miedo, y hay muchas maneras de hacerlo, una de ellas, por ejemplo, donar el cabello. La donación del cabello es cómo nosotros a través de algo tan simple como cortarnos nuestro cabello y ponernos en la fragilidad y la sensibilidad del otro, cómo podemos ayudar a las mujeres. Entonces, una cosa tan simple, un abrazo. O sea, llegar a la fundación y ver cómo las pacientes lo expresan y dicen, a mí jamás se me va a olvidar ese salud, ese abrazo que me dieron cuando llegué. Entonces, hombre, todos podemos hacer tanto, 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 que a veces nos enfocamos solo en el dinero y podemos tener todo el dinero, pero si no hay amor, no hay pasión por lo que queremos hacer y realmente nos sale desde nuestra entraña el ayudar, el servir al otro o ponernos en la fragilidad del otro, no vamos a lograr cosas. Pero, de verdad, pongámonos en esa fragilidad y ayudemos y es mucho, mucho lo que podemos hacer. Y eso es lo que hacemos en la fundación. Las voluntarias, yo digo que la labor de Fundayama en un 99% es por voluntarios, o sea, personas que de buena voluntad, desde el saber hacer, lo hacen. De hecho, antes de esta entrevista estabas hablando con la doctora Nantonia. La doctora Nantonia es una médica de una humanidad única. Ella, por ejemplo, desde su saber hacer, desde su profesión, nos acompaña, por ejemplo, en las campañas, que es un tema también que tenemos que hablar, o sea, es ir a la comunidad, educarla, concientizarla de la importancia de la protección temprana, de conocer su cuerpo. Entonces, mira, ella es médica, como médica, las histocitotecnólogas, las estilistas voluntarias, terapeutas voluntarios. Todas las personas que se van uniendo, porque esto definitivamente es en equipo, Claudia, recientemente estuviste expuesta, por decirlo de alguna manera, en medios nacionales que te reconocían esa labor. ¿Eso en qué le sirve a las mujeres que están pasando por esta enfermedad, a ti, a la institución? Mira, para, pues, para mí, chévere, genial y esto, pero más que sea un reconocimiento a Claudia por el valor de afrontar toda esta situación de la enfermedad, es reconocer una obra, una causa que estamos haciendo, y es hacer visible la labor que hace la fundación, que de verdad es necesario. Solo Dios sabe el para qué, no el por qué, pues, más allá del por qué, porque el por qué lo saben muchos, porque estoy acá, es el para qué, hacia dónde vamos. Y es saber que podemos transformar el dolor en esperanza, que ese miedo, esa incertidumbre la podemos transformar y podemos salir adelante. Entonces, trajo muchos beneficios para la fundación, sí, y es de posicionamiento, reconocimiento para las personas que hacen una labor voluntaria, un reconocimiento a la labor de ellas. Claro, claro, poder tener esa toma de conciencia fundamental, si queremos realmente sanarnos. Ella es Claudia Orrego, de Fundayama, con nosotros aquí en Mucho Más Que Rosa. Muchas gracias. Gracias por este espacio, de verdad, que rico poder llegar a la gente y a todas las mujeres, o sea, a las mujeres, a todo mundo más bien, a tocarse, a conocer su cuerpo.